¿Qué tal chicos? Yo soy ese chavo que se creía vikingo hace unos cinco años. Se rapó todo, se puso el muñito y nomás pareció molcajete azteca. El día de hoy les voy a hacer la última regañada del error más grande que yo hacía de joven cuando quería crecer mis brazos. Y lo hacía cada semana y cada semana y muy ego. Años lo hice y nunca me funcionó hasta que cambié. Te voy a enseñar qué cambio hice para lograr ese cambio. Ahora a mis 18 años llegaba al gym, agarraba la de 100 porque veía que es lo que todos los profesionales agarraba. Y trataba de sacar ocho o seis o cinco repeticiones. Cada semana que sigue trataba de sacar una repetición más porque se supone que con progresión el músculo va a crecer. Lo único que lograba con eso era dolor en la muñeca, dolor en el codo. Y después de un tiempo me empecé a dar un tendonitis que es totalmente común cuando llegas totalmente fresco y agarras una barra de 100 y tratas de hacer curls con ellos. Pero yo tenía de lo que veía en todas las revistas, que Branch Warren, que Ronnie Coleman, que todos ellos crecieron los brazos con súper pesado peso a seis, a ocho repeticiones. Eso es lo que yo trataba de replicar. No me funcionó para nada. Después de un tiempo me frustré y un pro que iba ahí al gimnasio donde yo estaba me enseñó esta modificación. So, nomás vas a checar el esfuerzo que hago con esto para sacar x seis repeticiones. Y esto es lo que hace todo el mundo. One, two, three, four, five, six, seven, eight. God, yes, fuck it. Nine, ten. Y eso es lo que hacía, y eso es lo que hacía. Y luego vi, ah, pues si abres más el agarre va a enfocar más esta parte. So, calé todo eso más cerrado para más esto. Y todo lo calé con muchísimo peso. Luego con la barra olímpica, con la de 45 encalado y bla, bla, bla. No me funcionó. De hecho, ahorita nada más haciendo eso siento tensión en las muñecas. Algo espantoso. Y ahora voy a hacer la modificación. Simplemente controlando tu tempo, pensando en lo que estás haciendo, pensando en el control negativo, pensando en la contracción. Voy a tardar dos, tres veces de lo que ejecuté con esto, con la mitad del peso y se me va a hacer más pesada. Esto al músculo es lo que causa ese rompimiento, ese crecimiento que tú buscas cuando estás reposando. All right. No hay nada mal usar este peso cada vez en cuando. Siempre y cuando me gusta hacerlo, ya que traigo un bombeo bien chido. Ok. Aquí tenemos la mitad del peso y voy a hacer las mismas repeticiones. Sí, yo sé que es lento, yo sé que es aburrido, yo sé que es poco peso. Yo sé que es muy probable que las muchachitas no van a voltear a verte haciendo esto. Y lo más probable, mientras ves este video, ya estás pensando en poner otro canal en donde sí le van a poner seis discos en cada lado para hacer tres curls. Pero la triste realidad es que este es el que más congestión te va a dar. No sé cuántas llevo, pero ya siento que hice como veinte. Y al inmediato se sienten hasta los escalofríos que te van a andar cuando te empiezas a bombear. Simplemente en la manera que estoy respirando, puedes notar que aunque ahorita tenía doble la carga, estaba usando todos los músculos de mi cuerpo para hacer esa elevación de bíceps. Y en este, no pandalíe, no nada, me traté de mantener lo más estricto posible. Traté de concentrar el bíceps lo más que pueda sin enfocar otros músculos, sin utilizar otras fibras, aunque es imposible. La meta es hacer el intento de nada más darle el bíceps. Ya con la mitad de la carga siento muchísima más congestión que nunca voy a sentir con este tipo de carga. Ahora, ya de aquí la voy a subir a 60, a 70, a 80. Y si algún día me siento cómodo para darle el mismo control con las de 100, obvio lo voy a hacer. Pero no en ese estilo que me vieron nada más aventarla. Ahora, podría ser un drop set de pesado a ligero. Estas son un poco más agresivas, un poquito más rápidas. Pero mi magia siempre va a ser aquí, ya cuando bajas este peso a concentrarla. Recomiendo que lo calen 8 a 10 repeticiones, 12 repeticiones. Cualquier rango de repeticiones que te permita un buen control. Ahorita no sé ni cuánto saqué, pero sí se sintió como que hice 25 reps aquí. All right guys, inténtenlo. Unas 4 o 5 series, algo tan sencillo como este cambio, puede cambiar todo. Y ya llevo varios videos hablando de esto. Ya hice una de prensa, ya hice una de pecho, ya hice una de espalda. Ahora quiero que busquen esos videos, los vean, los intenten y me digan qué opinan, cómo sintieron diferente. Déjenme un comentario, like si te gustó el video, no se te olvide suscribir. Y la encuesta que tenemos ahorita, por favor, para ayudarnos a avanzar la empresa. Van a ver una encuesta en los comentarios y otro link en la descripción. Te va a durar 30 segundos y me ayudaría a mí demasiado para saber cómo moverme adelante con esta empresa para poder ayudarles más a ustedes. Adiós. I love you guys. God bless. Peace out. Peace out. Peace out. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.